¡Suscríbete al canal! ¡Y buena gente! ¿Cómo le va? ¡Bienvenido novia de Moai! ¡Bienvenido novia de este canal! ¡Acá estamos de nuevo en una nueva edición! ¡Suscríbete al mejor Clint Clint del mundo! En el día de hoy subí la partida de N.M.Killer exponiendo un hacker Pero no era el video de Top 1 Global de Clint El Top 1 del mundo de Clint actual Es el muchacho que van a ver a continuación en el gameplay Como saben, N.M.Killer estuvo hibernando Estuvo entre inactivo, no sé qué le pasó Pero bueno, él explicó que estuvo unos meses inactivo Pidió disculpas, etc Pero bueno, en el día de hoy tenemos al actual N.M.Killer número 1 del mundo de Clint Sin más, lo que no es el insanísimo, insanísimo gameplay Del mejor Clint Eastwood Vaquero del mundo No, bienvenido en las redes sociales Únice el grupo de Whatsapp y discos no estoy show Y eso cada vez subido no Y también seguirme en Instagram Todas las redes sociales en la descripción Si me tic-toco te juro que voy Y acá tenemos gente El mejor Clint del mundo actual El pana Coco Shin Sí, el número 1 actual es el... No, lamentablemente no es actualmente N.M.Killer Todos sabemos que N.M.Killer estuvo invernando Eh... Uy, buena kill ahí Se llevó 2 por 1 Ya va 4-0-2 muchachitos 6 de 6 en participación Línea de oro está en Narnia Pero ya tiró su línea Así que no importa Qué bonito, qué bonito ver un Clint Que minuto 3-30 de tira la torre Te lleva 4 kills 6 de 6 en participación ¿Por qué mis Clint se preguntan Si tienen que comprarse un nuevo sombrero? ¿Dónde está el sombrero? Bueno, bueno, lo va a terminar deleteando Se borró a Florin ¿Queda Fredo disponible? No, no, no Le toca ir Le toca... Uy, por un pelo de Bogoriano Creo que el DJ se la lleva así Efectivamente El pollito Se llevó al leoncito Al final no era el rey de la selva Muchachos Eh... Pregunta seria Me la responden todos El que no la responda Es fan de Silón Eh... ¿Cuál es su serie favorita? Una Una sola No me vengan acá con... Bueno, pero del anime A mí me gusta este estilo Y después de las películas De las series de drama Me gusta esta otra Pero si tuviese que elegir... No, no Una sola Eh... La mía Ya la dije creo Breaking Bad De lejos De lejos He visto muy buenas series Eh... Otra serie que me encantó mucho Bueno, bueno Buen daño Buen daño por el costado Le conecta a Fredo Que va a clavar el ulti A ver, a ver acá Digi que mete la ulti Que no era necesaria igual Para mí no era necesaria en lo absoluto Es más Creo que hasta... A ver Te da Scudetto el Digi Sí Pero creo que una Ángela A menos que haya estado bañada Hubiese estado mejor con Digi Porque el equipo enemigo No tiene un CC Que uno diga Wow Me vuelvo loco Por el CC que tienen Sí Tienen la primera de Gore Pero bueno Si te pegan tres Eh... A tres enemigos La primera de Gore El problema está en tu equipo No en el Gore El Gore hace simplemente Un stun Pequeño en área Pero... Yo creo que el Digi Está como de más Está muy fuerte Digi hoy en día Súper fuerte Es Van Digi hoy en día Totalmente Pero... Creo que podrían haber Piqueado un mejor Soporte Para esta partida Igual Capaz que el Digi Es el dúo de... Del top 1 del mundo de Clean Y... Bueno Yo soy amigo Del top número 6 O 5 del mundo de Clean Es argentino Se llama Riker Me invita siempre a jugar ranking Pero siempre le pongo que no Porque juego solo Q Bueno, bueno Le mete daño Pero el costado Se va a deleitear Monster Kill Va a buscar La doble Y la doble Y puede ser la triple El gorcito que le deja el stun Menos mal que tenía el stun Segundo por el costado Stun y a Don Fredo Don Fredo que se llama Lo viva la triple Viva la triple Viva la triple Roba un poco de vida Pero no es suficiente La ruby se lleva la kill Así que Riker Si estás viendo este... Este video, brother No es de malo Que te rechazo Las solicitudes Es que le rechazo Las solicitudes A todo el mundo Hasta los chicos De Imperio Para jugar ranking No, mentira Los de Imperio No se las rechazo Porque me gusta sentir La diferencia De nivel de juego No, en serio lo digo En serio lo digo Juegan muy bien Los chicos de Imperio Juegan muy bonito Muy bonito Pero, pero no Hablando en serio No, no, no Juego dúo No juego nada El otro día Un men Llamado Algo con A era Abadón O algo así Bueno, cuestión Me invitó a Ranked Y me puse Bueno Brother Jugamos una Ranked Porque nos habían parejado Ahí en la partida anterior El tipo me cayó Súper bien Le puse que no Y me pegó Un insulto Bien argentino Andátala Que te parió Pero yo Ya lo dije mil veces Yo desde el día Que me fue un alum Por decir El mojado Solamente juega en squad Que fue hace como Tres años atrás De ese día Jugué puro solo Q Todo Todo mi historial Es solo Q Todo, todo, todo Todo, todo Bueno, bueno Va al daño Va al daño Se va a dar el tirado Otro legendario Le conecta a Florín Bueno, Florín Enarnia Florín enarnia Y creo que Irid Menos mal que tenía el ulti Si no, ese groco La mandaba a dormir Con el golpe de Clint Me gusta jugar solo Q Es horrible el solo Q Es horrible No porque sea difícil Todo lo contrario Porque es lo más desorganizado Que hay Pero yo en pos De que nunca más Me vuelvan a decir Que juegos pre-made No, no porque Es algo malo el pre-made Sino porque la gente La gran mayoría El globo Por así decirlo La comunidad En su gran parte Como que critica Como si fuese algo malo Jugar pre-made Como si fuese algo fácil Luego lo pones a esa gente A jugar pre-made En alto Y lo contra equipos buenos Y les hacen No uno No dos Sino toda la familia entera La descendencia En una sola partida Cuando se enfrenta A un equipo decente Vive Uy, Gorcito Ay, Gorcito Buena ulti Buena ulti Conecta daño Se va deleteado Doble kill Nice El Iceborne En problemas El Iceborne En dormir Iceborne Ya lo sabes Calladito Parpadeo Gastado Pero calladito Guarda el daño Verde a la torre Alguien que les diga Que la torre pega Bueno Minuto 8 Nivel 12 Llegaba Fredo Aguantaba Fredo Alfredo Alfredo estuneado Alfredo borrado Nana que quería salir De Grok Pero el Grok Está Modo troll ¿O qué? Le tendría que haber Salvado la vida Nana hace mucho Pobre Nana La pequeña Nana Uy, exbordio Uy, exbordio Llegaba Fredo Guarda, guarda, guarda Ay, ay, ay Ay, ay, ay Se complica la historia Cuidado Salir de ahí ¿Dónde está el pollo? ¿Dónde está el Dishy? ¿Dónde está el Dishy? Ojo, legendario Lo termina borrando Octava, la segunda Mete la primera Lo va a deletear Ir en el palo Bien, 3, 2, 1 A correr Sale corriendo La Yo me hubiera metido Por abajo Ahí era obvio Que el aire Debería pegar la vuelta Nadie en su sano juicio Se queda en esos bulles De arriba Yo lo hubiera agarrado Cortando por abajo Pero es Es obvio Que el 99% De los jugadores En Mítico Inmortal Te va a hacer eso Sí o sí Pero igualmente murió Igualmente La mandó a dormir La mandó a San Sueña Peor y Infinito Ojo, otra quien más Ruby, sí Ruby se la lleva Yo siempre lo dije Y siempre lo voy a sostener Y demás Vos en el pre-made Puedes tener mejor Winray Totalmente Pero totalmente En el solo Q Puedes perder más Que en el pre-made Total Pero totalmente Ahora Eso quiere decir Que Es más difícil En cuanto a Nivel Nivel de juego El solo Q Que el pre-made Ni en mil años luz Ni en mil años luz Buen daño Buen daño Otro legendario Va deleteado 3, 2, 1 Para el lobby El que sigue Doble kill Come el daño verdadero Aguanta Gore no tenía el ulti Ojo con la ulti de Gore Igual eh No sé si la tiene En pocos segundos No sé bien el cooldown Pero cuidado Client está medio tocado Salí ahí Salí ahí Salí ahí Salí ahí Salí ahí Salí ahí Que la ulti de Gore Te one shotea Entendieron lo que quise decir No En cuanto a nivel Nivel De 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 habilidad De capacidad De desempeño No sé como quieren decirlo De nivel de juego Ojo el daño Ojo el daño Luego Se va deleteado Alfredo Que se escapó Con nada de vida En cuanto a eso El solo Q Es Mínimo Cinco veces Más fácil Que Que el pre-made Ok Que el pre-made En alto elo Ojo el daño Ojo el daño Va el one shoteo gordo Sigue el daño Por el costado En cuanto a En cual tenés Más win rate A largo plazo 100% En el pre-made Eso no te lo niego Pero porque sería un tonto Si lo negaría En el pre-made Tenés más win rate Porque hay partidas Que no las perdés Por gente random Ok Porque es verdad En el solo Q Te toca puro random Eso es verdad Eso es verdad Pero nadie Está objetando eso Nadie Absolutamente nada Solo lo único que digo Es que en el Ojo el daño Ojo el daño Fredo Fredo deleteado La kill para el soporte Una para el Va a explotar el bordeo Y creo que esto se termina ahora Creo que esto se termina Ojo la kill Se va borrada también Otra kill Va el nexo Que cae En 3, en 2, en 1 Le mete daño Gorsito que retrocede El nexo Con 1 De vida Se va GG Ese PC Anda en PC Para el mejor Kill clean Del mundo actual 16.9 Score 22.09 Haciendo ahora Enemy Killer Buena cantidad de daño Buena cantidad de daño Torre GG El servidor de Discord Donde ahí te robo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos La próxima Y como les digo Simple man Ténganse La fucking bitch Quiero que play Juega 3 Una partida 3 Rach Chau